Capullito de rosa Tan bello que ha nacido Yo soy el que te cuida Mi capullito blanco La virgen milagrosa También está contigo Tu aroma delicioso Lo cubre con su manto ¿Y qué más? Clavelito, clavelito Eso sí Campullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Eso Tu jardinero te canta Jardín en flor Yo soy el jardinero Que te pasa cuidando Y me la paso alegre De tarde yo te canto Llega enero y febrero Los meses de verano Y soy el que te riega Mi cladelito blanco Clavelito, clavelito Campullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Y te lo juro La novia de Chilibere Vamos pa' allá No compadre Eso